11 y media en toda la República Argentina, en línea está con nosotros Agustín Bolaños, el ex contador. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto que ha presentado el oficialismo, este proyecto, para modificar el piso del pago del impuesto a las ganancias, que liberaría aproximadamente a 1,2 millones de trabajadores y jubilados. Agustín, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Agustín, ayudanos a entender un poquitito esto. ¿Quiénes dejarían de pagar esto con esta nueva ley, con este nuevo proyecto? Mira, principalmente son los que cobran de bruto más de 150.000 pesos, eso que es que reciben el bolsillo más de 120.000, o sea, hasta 120.000. Esos son los que dejarían de abonar o se les dejaría... Impuesto a las ganancias. Impuesto a las ganancias, bien, bien. Claro, y tendrían un beneficio aquellos que cobran entre 150 y 173.000 pesos, que son de netos entre 120 y 138.000 pesos. ¿Por qué? Porque si corren la deducción especial, entonces tendrían un beneficio. Aquellos que tienen, que cobran más de 173.000 pesos de bruto, seguirían pagando el impuesto de la misma forma. Bien, y cuando hablas del beneficio, ¿cuál sería el beneficio? Y que no pagan impuesto a las ganancias. Ah, bien, bien, perfecto, el mismo. Agustín, esta situación o este proyecto, ¿puede ser beneficioso para alguien más, a pesar de que para los que dejen de pagar este impuesto? No, y hay mucha controversia con este impuesto. En realidad también los jubilados que cobran hasta 8 salarios mínimos vital y móvil, que el salario mínimo vital y móvil está en 19.035, que son 152.000 de bruto. Y el tema es que esto tiene un costo fiscal de 40.000 millones de pesos. Claro. Eso es lo que le sale, eso cuando decís costo fiscal, es lo que le saldría al Estado aplicar ese beneficio. Claro. Entonces, ¿cuál es la controversia? ¿De dónde van a salir, de dónde va a salir esa plata? Claro. Que también es parte, como el proyecto no está del todo cerrado, hay tres o cuatro proyectos, está viendo de dónde sale esa plata. Porque, o sea, cada vez que vos presentás una norma en el Senado, vos tenés que ver cómo la vas a financiar. Y eso quiere aumentar ganancias a las empresas. Claro. O sea, que también si aumentan ganancias a las empresas, bueno, si está todo bien, pagan las empresas. Pero no, el que paga la ganancia es el consumidor final. Y en este caso, que se contemple el salario en bruto y que se aplique esto a los salarios brutos, significa que se contemplan las sumas antes de los descuentos por jubilación o salud y que se deja fuera, digamos, lo que es el cálculo de Aguinaldo, ¿no? Claro, claro. Por eso, usted, yo te decía, son salarios brutos de hasta 150.000 pesos que el neto son 120.000. Claro. Y hablabas recién de que hay varios proyectos en este sentido y, bueno, y de realmente cuál es el problema, ¿sí? Porque cuando alguien presenta un proyecto, como bien decías, que tiende a acotar algún impuesto, es decir, a disminuir la recaudación por parte del Estado, tiene que, de alguna manera, buscar la manera de que esto se equilibre dentro del presupuesto generando ese ingreso por otro lado. Bueno, y esos otros proyectos, bien decías allí uno, hablaba de subirle... Aumentar las alícuotas a las empresas. Aumentar las alícuotas, sí. Y que eso se traslada al consumidor final. Claro, porque si vos como empresa que suben los impuestos, vos qué haces, lo trasladas al producto o al servicio que estás vendiendo y aumentan los precios. O sea, aumenta la inflación. Bueno, también otra de las cosas que había era cómo actualizar este piso de 150.000 pesos, que en realidad era una deducción especial. ¿Cómo se actualiza eso? Había uno que era con el índice de precios al consumidor, el IPC, y otro era con el RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Que van creciendo más o menos parecido, pero bueno, también tienen que ver con eso. A ver, ¿de dónde sacamos los índices para que estos 150.000 pesos no queden ahora y que por 3, 4 años no se actualicen, sabiendo que los salarios se actualizan? Que por eso es que tanta gente paga impuestos a las ganancias. Si vos comparás la cantidad de personas que pagan impuestos a las ganancias hace, no sé, 15 años, no es la misma que ahora. Va subiendo, va aumentando. Claro. Por eso es que no se va actualizando, digamos. Claro. En cuanto a los sectores que se ven afectados, ¿hay algún número en particular? ¿Algún sector que se vea más afectado en cuanto a personas, no afectados, sino personas que dejan, en este caso, de pagar este impuesto a las ganancias? Y en realidad, o sea, depende del salario que sea, pero están casi todos los sectores más o menos igual. Hay muchos desagregados por provincia y por sectores, pero los porcentajes son más o menos muy parecidos. Y en cuanto a eso, en cuanto a provincia, ¿no? Sabemos que los sueldos en algunas provincias son distintos a las otras. ¿Esto influye de alguna manera? ¿Por provincia, digo, por provincia va a haber algunas que van a, digamos, a dejar de, van a tener mayor cantidad de gente que deje de pagar que otras, ¿no? No solo por la poblacional, sino justamente por la cantidad, por el límite en el sueldo que tienen. Sí, en realidad varían muy parecido. O sea, todas las provincias varían como muy parecido el porcentaje que deja de pagar. Lo importante para mí, más que todo, es a nivel país. Sí, vos tenés las provincias del sur que tienen salarios más altos, pero tienen descuentos también más altos por zonas favorables. Y todo eso, cuando vos haces la liquidación, también se contempla eso. Agustín, en el caso de solteros, casados, ¿allí hay alguna modificación? Mirá, a mí no me gusta hablar de, cuando dicen solteros y casados, porque cuando vos liquidas impuestas de ganancias vos tenés el sueldo, la deducción especial que sería esto, y después tenés que vos deducís por hijos, o sea, tenés un montón de deducciones que vos podés hacer que, o sea, que vos decís, sí, una familia que, pero depende mucho, o sea, de muchísimos factores. A mí cuando te dicen, no, los solteros a partir de 80 mil pesos pagan ganancias, pero no, tenés que ver si paga alquiler, si no paga alquiler, o sea, como que son, cada persona es un mundo diferente para liquidarlo. Y a partir de este impuesto a las ganancias, principalmente, ¿se sabe a qué está destinado en realidad, o cuál es el fin de que la gente esté pagando esto? Digo, porque ayer justamente hablamos en la mesa de la cantidad de impuestos que hay que ganar y de lo difícil que por ahí es para el emprendedor, para el que tiene una pyme, de llevar adelante y de recaudar, y por lo menos llevar adelante un proyecto los primeros meses, digo, ¿cuáles son las consecuencias y para dónde va, ¿no?, este impuesto que se cobra? Mira, hay algo general que estos impuestos no son de asignación específica, que es la manera que yo cobro este impuesto para financiar tal cosa, no es que yo cobro un impuesto, voy a cobrar impuesto a las ganancias para pagar las vacunas, no, eso va a toda una bolsa, o sea, va a todas las arcas del Estado y de ahí van de bien, no hay muy pocas cosas que son de asignaciones específicas, ponele, no sé, cuando vos pagas un peaje, eso sí tiene una asignación específica que es para el mantenimiento de la ruta, esto no, no es así, y como decía recién, hay compañero, creo que Pablo, Pablo, me decía, cuando emprendes un negocio o algo, este beneficio es solamente para trabajadores en relación independiente, para autónomos, para todo el resto de los sectores, no está tan, está encargado para ese lado, autónomos todavía no hay modificaciones, era uno de los reclamos que se le hacía, alguien que gana la misma cantidad trabajando de forma independiente, que corre muchísimos riesgos, va a pasar a pagar mucho más impuestos que alguien que está en resto de independientes. Claro, claro, cuando debería ser al revés, tal vez. Claro, porque vos como trabajador, independiente, por ahí generás puestos de trabajo. Básicamente, perdón, Agustín, ¿se sigue ajustando a los que generan laburo? Claro, básicamente es eso. Bien. Agustín, muchas gracias, un placer. De nada, cualquier cosa, me están llamando. Hasta la próxima. Un abrazo. Agustín Bolaños, te lo vendo con nosotros, bueno, haciendo referencia a este impuesto que trae polémicas, trae adherentes, pero por su todo trae cálidos. Un poco lo mismo de siempre, que hablábamos la otra vez también con el tema del monotributo, lo mismo que sucede, o sea, la inflación y todo eso, así que... Por no actualizar, siguen pagando más gente, cada vez hay más gente pagando. Sefre tal cual, y el monotributo también, cada vez te va quedando más chico el monotributo y hasta que llegue un punto que saltás al régimen general, o a otra categoría del monotributo. Y es porque en realidad las cosas terminan saliendo más caras, si a vos no te actualizan y... No es que ganes más plata, sino que... Claro, sí, sí, sí. Por la inflación, básicamente. Cerramos y seguimos, dale. Gracias. Gracias.